Hola, ¿qué tal? Y bueno, a mis espaldas está no solamente un mural, sino un homenaje a dos académicos del Centro Universitario del Sur, y aquí su historia. Con el mural titulado Surzum Corda, homenajean a académicos destacados del Centro Universitario del Sur. Azucena Rodríguez Anaya, creadora de este mural y egresada de la Licenciatura de Letras Hispánicas, explicó que fue en la misma licenciatura que alumnos propusieron realizar un homenaje a la maestra María del Refugio Rodríguez Ibarra y al hijo ilustre y maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, Vicente Preciado Zacarías, por las enseñanzas y trayectoria que tuvieron en este centro universitario. Entonces les hice el boceto y yo les dije que pues, a mi forma de ver, si iba a estar la maestra Cuquita, también tenía que estar el doctor Vicente Preciado Zacarías, que no fue como tal profesor de ellos, pero sí fue mi profesor y pues, fundador de la licenciatura, una persona clave. A decir de la propia Azucena Rodríguez, este mural, en el cual dedicó casi un mes en terminarlo, representa el mundo literario que estos maestros narraban y un agradecimiento a su legado. Entonces como figuras claves está el doctor Vicente Preciado, está la maestra Cuquita, como este agradecimiento que se les da a los profesores y pues las otras figuras podemos ver, por ejemplo, la mirada representa para mí el asombro que implica la lectura. Entre elementos como calaveras, mitología grecolatina, frases, pasajes, sentimientos de la literatura, el universo, referencias a Borges, Juan Rulfo y demás, fue elaborado este mural, con el objetivo de representar el mundo de las letras, describió Azucena. También tengo pues aquí abajo una figura que tiene una calavera y unas manos, no tiene un rostro y tiene frases, entonces estas frases simbolizan un poco qué es lo literario, como algunos fragmentos de escritores que definen qué es la literatura y algunos pasajes de Rulfo y Arriola, porque considero que estamos en este ambiente regional que no excluye lo internacional de estas dos figuras, como lo es Juan Rulfo y Juan José Arriola. Finalmente Rodríguez Anaya invitó a los jóvenes de este centro universitario a visitar este mural y conocer el mundo de la literatura. Para UDG TV, Canal 44, desde Radio UDG, Ciudad Guzmán, Guillermo Tobar.